presentamos nombres bíblicos para niños y niñas poco comunes pero muy hermosos parte 2 somos primicia rd un canal cristiano si no estás suscrito suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subamos un vídeo nuevo comenzamos abieser significa padre de ayuda abigail significa padre de gozo barat significa relámpago diana significa luz completa el yu significa mi dios es jehová fenice significa tierra de palma gabriel significa mi fortuna es dios azael significa visto por dios geriel que también puede pronunciarse geriel significa que dios enseñe licia significa feroz loami significa aguarda pueblo mío basni que significa de aquí que azael